Ya mira el pelotazo, el palo gol, gol Di María, gol de la Argentina, 19 minutos, que reclaman los muchachos, apareció el ángel, si Di María, gana la Argentina, 1 a 0, entró con suspenso luego de pegar el empano, pero que reclaman los irlandeses, vamos a ver la jugada, vamos a compartirla, van todos a saludar a Di María, estamos llegando a los 20 minutos del primer tiempo, veamos la acción, parte la pelota desde el arco, la toca, si la tocó, si la adelantada de Higuaín, que se la baja, claro, si, si, estaba inmóvil, si, reclaman eso, ahí llega Di María, y convierte por arriba.